El dueño del restaurante me enseñó a hacer el mejor arroz de la ciudad en una olla. Agregaré un poco de aceite. Además agregaré dos chorizos cortados en rodajas. Luego agregaré 240 gramos de costilla de cerdo ahumadas y cortadas en trozos. Saltearemos estos ingredientes hasta que estén listos. Más o menos de 15 a 20 minutos. Y así es como nos deben de quedar. Apagaremos la estufa y lo conservaremos por un momento. Aquí tengo 200 gramos de carne de cerdo para chicharrón cortada en trozos. La vamos a condimentar con sal y pimienta negra al gusto. Y mezclamos bien la carne con los condimentos. Llevaremos nuestra carne de cerdo al aceite, que debe de estar caliente. Dejaremos que se cocine primero a 15 minutos a fuego medio. Y después de esto, dejaremos que se fríe hasta que se convierta en chicharrón a fuego alto. Una vez que está así doradito y crocante, este es su punto. Lo retiraremos del fuego. En el mismo aceite voy a freír un plátano maduro o macho, cortado en cubitos. Y cuando esté así de doradito, lo retiraremos del fuego. Agregaré un poco de aceite en una sartén. Y luego 200 gramos de pechuga de pollo, que ya debe de estar cortada. La condimentaremos con sal y pimienta negra al gusto. Y cocinaremos esta pechuga y doraremos durante 15 minutos. Y aquí nuestra pechuga ya está lista. Volveremos a nuestra olla con las costillas y los chorizos. Y le agregaremos 400 gramos de arroz, que debe de estar cocido. Mezclaremos un poco para ir integrando. Y ahora le pondré 80 mililitros de salsa de soya. Este le dará un toque delicioso y especial. Ahora integraremos bien el arroz. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta el arroz completo, para enviarte un saludo especial. Este es el punto que necesitamos. Le agregaremos los chicharrones. El pollo que habíamos preparado. Los plátanos fritos. Y unas ramas de cebolla verde picada. Mezclaremos bien estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el siguiente video. Los saludos de hoy son para Magola Polo de Colombia y para Caleb Monestel de Costa Rica. Gracias por ver nuestras recetas. Finalmente le agregaremos media lata de maíz dulce precocido. Y aquí, nuestro arroz ya estará listo. Revuélvelo. Y solo queda servir. Aunque me gustaría que evaluaras la receta del 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. También me gustaría saber cómo se le conoce a este arroz en tu país. Si es la primera vez que miras una de mis recetas, no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras. Y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! Vejam y activa la campanita. ¡Gracias! Gracias.